A fin de atender la ola de violencia e inseguridad que se vive en la parte norte del estado, autoridades de gobernación han dotado de unidades motrices y elementos federales, lo que ha permitido incrementar los rondines de seguridad por parte de la Armada de México. Son camionetas que son las que se utilizan para efectuar los recorridos de patrullaje terrestre en la ciudad y en las inmediaciones de la ciudad. El gobierno federal con fecha primero de septiembre nos proporcionó cinco camionetas con los logotipos de la Fuerza Tamaulipas, pero son tripuladas y manejadas por personal de la Secretaría de Marina. El comandante del sector naval detalló que a pesar de estas aportaciones, es insuficiente el número de unidades con las que cuentan. Hacen falta más unidades, de hecho de 20 unidades que tenemos del gobierno del estado, pues únicamente seis son las que están operando, las demás están fuera de servicio y otras en mantenimiento, inclusive las que proporcionó también el municipio, que fueron ocho, seis prácticamente están fuera de servicio y dos son las que están operando y están en servicio. Señaló que de acuerdo al número de habitantes y la urbanización que existe en la frontera, se requiere de más elementos y patrullas que permitan atender la demanda que se tienen en materia de seguridad. Siempre por norma internacional debe de haber aproximadamente casi tres policías por cada 100 habitantes y pues desgraciadamente no los hay. En la actualidad, el sector naval cuenta con 700 elementos, de los cuales solo el 40% se dedican a la atención de los delitos. En específico la Secretaría de Marina Armada de México, pues con unos 1.500 elementos destinados exclusivamente para ello y que puedan ser relevados por la misma cantidad para estar presentes en todo momento, en cualquier parte de la ciudad, independientemente de las demás fuerzas de seguridad, que es con las que hemos estado trabajando en cadjuvancia y hemos estado alternando y viendo nuevas formas de operar. Aunque en los últimos reportes las autoridades aseguran estar trabajando en el tema de inseguridad y han presentado considerables avances, los ciudadanos argumentan lo contrario, ya que de manera cotidiana se presentan denuncias por diversos delitos, lo que deja en claro la falta de atención a este problema. Reportó para Telediario Ramón Carrión.